Oigan, la actriz Erika Buenfil, señores, a quien vemos en la novela de La Gata, nos estuvo hablando de la transformación que ha sufrido recientemente su personaje y también los retos que ha tenido que enfrentar para ser el personaje. Vamos a ver todo lo que nos contó. Erika Buenfil en las telenovelas no solo ha sido la rica y bella, ahora en La Gata ha tomado un nuevo reto, pues la primera parte de su personaje fue prácticamente una basurera. Es un personaje muy tierno, pero es un personaje contrastante, o sea, es pobre, está loca, cambio de color de pelo, cambio de ser, trabajo literal en la basura, o sea, no se dice que estamos en la basura, de hecho, estamos en la basura trabajando o estuvimos. Etapa difícil, pero hoy Erika ya luce en la historia con una nueva imagen, sin embargo, el reto no solo fue la imagen, sino las características histriónicas de pela. O sea, puedes caer en ser chistosa o en ser graciosa, simplemente es una mujer que se detuvo en el tiempo y más que loca está como ausente, como que quiso desconectarse de su realidad porque sufrió la pérdida de su hija. Y prefiere olvidar todo ese episodio de su vida y crearse una nueva personalidad, incluso se olvida hasta de su nombre. O sea, todo mundo le dice pela, pero ni siquiera se llama pela. ¿Y será que Erika se atrevió a por fin dejar de ser rubia por eso que dicen que las güeras por lo general son malas y villanas? Yo creo que más que el color de pelo o demás, pues es la actitud. Sí, definitivamente siempre nos dicen que las rubias tal vez tenemos una ventaja y eso nos vuelve un poco villanas o un poco ególatras y frívolas, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser así en todas las cosas. Puede sucederlo, hay unas morenas que también tienen lo suyo. Entonces yo creo que es de actitud. Bueno, ahí la ven y tiene la transformación bella que no debe ser fácil hacerlo todo el tiempo, Raúl, porque...